Era el festejo del cumpleaños número 10 y el número invitaba a preparar un programa especial. Era la emisión número 518 y duró una hora 40 minutos. Estrenamos título, nos acompañó la Escuela de Zamba de Araberá, la Universidad del Sonido, en la apertura y cierre del programa con un emotivo feliz cumpleaños. La cultura estuvo a pleno con las exposiciones de Argentina Pinta Bien, auspiciada por el Centro Cultural Recolete y Repsol YPF en el Museo de Bellas Artes, y la de fotografías de Eugenio Oled y Luis Gurdiel, Mujeres Siglo XXI Historias Cotidianas en el Museo Histórico. El pianista internacional Enrique Pradier deleitó a la teleaudiencia con sus mágicos acordes, en tanto la belleza y elegancia de María Beatriz Vallejo Schultz la consagraba como reina provincial de los estudiantes en empedrado. El Teatro Vera estaba en pleno proceso de refacción y con su director, el arquitecto José Ramírez, hicimos una visita guiada. Como era habitual, hubo pasajes de moda, viajamos y escuchamos al padre Rolando. Fue un festejo que disfrutamos a pleno.